Mi niña hermosa, mami se tiene que ir a trabajar muy lejos para poderte comprar una casa de princesas y que vivas ahí. No, mamita. Mamita, no me quiero quedar con mi abuelita. Fernanda, hija. Yo le agradezco por dejar a mi nieta conmigo. Yo le prometo que la voy a cuidar mucho hasta que usted y mi hijo regrese. Muchas gracias, doña María. En sus manos dejo lo más importante que es mi hija. Está bien, Fernanda, pero mejor ya váyase. Ya no ponga más triste a la niña, por favor. Y como le dije, yo cuidaré de ella. Usted sabe que yo la quiero mucho porque yo la vine a hacer. Muchas gracias, doña María. Nuevamente le agradezco. Si no fuera porque usted me hubiera dicho que se la deje, no se la hubiera dejado. No quisiera causarle ningún tipo de problemas. No diga eso, Fernanda. Mire, yo cuidaré de ella. Mucho, mucho, se lo prometo. Pero ya mejor váyase. Adiós, mi amor. Ven, mi amor, ven. Que le vaya bien. Muchas gracias, doña María. Voy a tratar de llegar allá lo más pronto y cumplir todos los objetivos que tenemos. Algún día poder volver con su hijo para poder llevar a nuestra bebé. Adiós, mi amor, adiós. Adiós, mamí. Que le vaya bien, Fernanda. Y me das saludos a mi hijo. Adiós, mi amor, adiós. Adiós, mamí. Vamos, hija, entra. Muévete tragando, muchachita. Que aquí no está tu madre para que me estés escogiendo la comida. A mí nadie me regala nada. Abuelita, pero si a mí no me gusta la sopa, ¿me puedes hacer otra cosa, por favor? Mira, muchachita insolente. ¿Qué crees? ¿Que a mí me regalan la sopa o qué? Si no quieres, trae acá. Estoy harta de esta niña, harta. Mamá y papá, como los extraño. Quiero estar con ustedes. Ay, Dios mío, pero qué fastidio. Otra vez Fernanda llamando. Pero voy a arreglar esa mocosa y a cambiarla de ropa porque si no Fernanda no me manda el dinero. Vicky. Vicky. Vicky, deja de estar llorando. Está que llama a tu madre. Y cuidadito con decirle lo que está pasando aquí. Haré lo que tú digas, abuelita. Tú no tienes por qué decir nada. Porque luego si me pasa algo a mí, tú no quieres serte responsable si yo me muero, ¿verdad? Sí, abuelita. Entendí todo lo que tú dices. Está muy bien. Porque tú serás la única culpable. Así me gusta que me obedezcas porque luego no te quiero estar maltratando, ¿eh? Ven para peínate. Entendí. Ay, ¿cuándo podré comunicarme con mi hija? Yo me hacía un mes aquí encerrada. Ay, esta situación está desesperando. Ay, no hay señal, no hay señal. Ay, al fin llegué. Ha pasado tanto tiempo. Pensé que no lo lograría. Pero ya estoy aquí. Voy a llamar a mi suegra. Llamaré a mi hija para saber cómo está. Ay, sabía que no tardaría en llamar a Fernanda. Justo ahora que le mandé a lavar los baños a Vicky. ¡Vicky! ¡Vicky! Tu mamá te está llamando. Anda a cambiarte de ropa. Y ya sabes lo que tienes que decir y lo que no tienes que decir. Ya, abuelita. Ya me cambio ahorita y ya sé lo que tengo que decir. ¡Viva rápido! Ay, por fin mi mamá. Ahorita me va a escuchar y me va a llamar. Ay, qué raro que no me contesta mi suegra. ¿Será que algo está pasando? Ay, pero lo voy a intentar de nuevo. Me urge saber cómo está mi pequeña. Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Ay, mi princesa. Me da mucha alegría verte. No sabes cuánto te he extrañado. Ay, pero qué guapa estás. Ay, y estás bien peinadita. Mami. Quiero que me lleve con ustedes. No quiero estar aquí. Ay, mi vida. Mami te quiere mucho. Y tuvo que irse a otro país para darte lo mejor. Mami, mami, pero... Sí, princesa. ¿Te pasa algo? Te noto un poco intranquilita. Nada, mami. Solo es que los extraño mucho. Bueno, te dejo porque voy a jugar. Está bien, amor. Está bien. Ve a jugar. Haz tus tareas, ¿sí? Y acuéstate temprano porque las princesas deben de dormir bien. Pásame con tu abuelita, ¿ya? Y... Y por cierto, mi abuelita me está cuidando mucho y me trata muy bien. Qué bueno, mi niña. Pásame con tu abuelita para darle las gracias como te cuida. Hola, ¿cómo está, doña María? Quiero agradecerle por cuidar muy bien de mi hija. Verás, Fernanda, ahora que ya estás allá, quiero que hagas el favor de enviarme dinero para los gastos de la niña porque ya tengo que pagar los servicios básicos. Claro que sí, doña María. Yo también llegué a uno. No nos estabilizamos bien. Pero bueno, no dude que le vamos a reconocer todo. Justamente estábamos hoy hablando con su hijo respecto al tema. Sí, Fernanda. Quiero que me hagas el favor de ayudarme con dinero para pagar el internet. Si quieres hablar con tu hija, pues, yo tengo que pagar el internet porque si no, mañana mismo ya me lo cortan. Además, quiero dinero para que comprarle un teléfono a la niña porque yo no puedo estarle pasando llamadas a cada rato. Doña María, no entiendo por qué está actuando así, de esta manera. Ya le dije que todo, todo le vamos a reconocer. Además, lo único que nos interesa a su hijo y a mí es que nuestra hija esté bien. Mira, Fernanda, ya te estoy diciendo. Tienen que enviarme dinero para pagar el internet. Además, tienen que ayudarle a hacer los deberes a tu hija porque yo de eso no entiendo nada. Pero nosotros, nosotros estamos muy lejos. Usted prometió ayudarnos con nuestra hija. ¿Por qué está actuando ahora de esta forma? ¿Por qué nos reclama estas cosas? Mira, Fernanda, yo no te estoy reclamando nada. Solo te digo que ya es justo que me ayuden. Yo a ustedes les apoyé en todo desde un principio. Además, deberían pagarme por estar cuidándola a la niña porque no es fácil tenerla así de linda. Bueno, bueno, no quiero seguir con esta discusión. Mañana mi hija tendrá su dinero y, bueno, yo le agradezco bastante porque nos está cuidando muy bien a nuestra hija. Está bien. Hasta luego, doña María, que pase bien. fastidio con esta mujer. Ay, qué cansada estoy. Cómo quisiera ver a mi papá y a mi mamá. Ay, niña, pero ¿por qué te tardas tanto? Aún te falta por barrar el patio. ¡Qué lenta que eres! Sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Buenas tardes, señora María. Soy la tía de Vicky. Vení a ver si me la puedo llevar este fin de semana a Vicky a mi casa. Mire, mire, señora o señorita. Cuando Fernanda necesitaba que ustedes le ayuden, usted no estuvo para apoyarla. Claro, y como saben que ahora tiene dinero, ahora sí viene hecha la preocupada por la niña. Verá, señora, con todo el respeto que usted se merece, yo a mi hermana no la pude ayudar en su momento porque no me encontraba en la ciudad. Además, solo quiero que me la preste este fin de semana. Yo no tengo ningún interés económico. Mire, señorita, la niña no se quiere ir. Además, a usted ni la conoce. Pero llámela y que ella misma me diga que no se quiere ir conmigo. Mire, señora, hágame el favor, ya déjeme de estar molestando. La niña no se va y punto. Tengo la bondad de irse, ¿sí? Abuelita, es mucha ropa, ya me duelen mis brazitos, quiero salir a jugar con mis amigos. Bastaba más. O sea que, aparte de vaga, ¿todavía quieres irte a jugar con tus amigos? Pues sigues haciendo lo que tienes que hacer porque tus papás no me mandan dinero para la comida, ¿entendiste? Mi suegra me ha enviado un mensaje, ¿qué será? Mami, por favor, llámame, quiero contarte algo, pero llámame ahorita que estoy solita porque luego no podré contarte cómo estoy. Sácame de esta casa, mamita, por favor, llévame a vivir en la casa donde viven las princesas. Mi abuelita me hace lavar y limpiar y me trata muy mal. Me baña y me castiga cuando no termino de comer las verduras. Pobre mi hija. Y yo creyendo que estaba bien, ¿cómo puede ser capaz de dejarla con esa malvada mujer? Pero ahora mismo, ahora mismo la voy a llevar a mi hermana. Hola, hermana. ¿Y ese milagro que me llamas? Aló, hermana, ¿cómo estás? Ay, acabo de escuchar un audio de mi pequeña que me acaba de destrozar el corazón. Ay, con razón. ¿Con razón qué? Tranquilízate, hermana. Ahora que ya sabes toda la verdad, dime, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero que me ayudes consiguiendo un abogado para que seas tú quien se encargue de mi niña. Nosotros de acá también vamos a buscar un abogado. Sabes que yo te apoyaré en todo, hermana. Y más, si es por el bienestar de mi sobrina, lo haré sin pensarlo y mañana mismo irá a buscar un abogado y uno de los mejores. Ay, gracias, hermana, gracias. Sabía que podía contar contigo. Ay, tranquilízate, hermana, pero ya no llores. ten la seguridad de que todo saldrá bien. Ay, gracias, hermana, gracias. Yo me pondré en contacto contigo mañana mismo. Ay, por favor, ahora ve a la casa. Ve a la casa de mi suegra para que veas a mi niña. Yo te estaré llamando. Bueno, hermana, hasta luego. Cuídate. Chao. Chao. nuevamente esta mujercita aquí. ¿Y ahora qué quiere con este hombre? Pero qué fastidio. Creo que no está. Tranquila, señora Laura. Podemos esperar. Igual, hoy día la llevamos a la niña porque la llevamos. Usted ya tiene la custodia otorgada por el juez. ¿Y ahora qué necesita, señora? ¿Cómo está, señora? Mi nombre es Ramón Campo Verde, el abogado de la señora aquí presente. Soy su representante legal. Mire, mire, señor, a mí no me interesa quién es usted. Solo vienen a hacerme perder mi tiempo. Venga, señora María, este es el poder que me envió su hijo y mi hermana, autorizándome el cuidado total de la niña. Ahí también está la custodia firmada y autorizada por el juez de la niñez. Mire, señor y señora, ustedes no me pueden hacer esto. Yo soy su abuelita, la niña ha crecido conmigo y ella es muy feliz aquí. No seas mentirosa. Si gracias a unos mensajes que envió mi sobrina nos dimos cuenta que ella está sufriendo aquí. Así que te exijo que me la entregues ahora mismo y por voluntad propia. Si no, usaremos la fuerza policial. ¿Ah, sí? Vicky, Vicky, sal por favor. Ya vine por ti. Tía, gracias por venir por mí. Mi abuelita mucho me maltrata. Vicky, no seas mentirosa, yo nunca te he tratado mal. Yo te he cuidado y tú nunca más cuidado. Yo hice las cosas de la casa. Eres una mala agradecida. Todo eso lo hice por tu bien. Vámonos, Vicky. De ahora en adelante tu vida cambiará y será para bien. Vas a ser muy feliz. No, Vicky, mi amor, mira, no te vayas. No me quiero quedar sola. Te prometo que voy a cambiar, ¿sí? Espero que para la próxima esto le quede claro y nunca le guardaré rencor. Por favor, mi amor, no me dejes. Vicky, Vicky, por favor, vuelve. Mi amor, no me dejes, Vicky. Vicky, por favor, no te vayas. No porque tus familiares, amigos o vecinos se hayan ido al exterior significa que tienen dinero de sobra para que tú te aproveches de ellos. Recuerda que no hay mejor venganza que el karma.